Bueno, nosotros hemos actuado con una política de neutralidad porque queremos contribuir a la paz y si tomamos partido no ayudaríamos a lo que nos debe de importar más a todos, el que se detenga la guerra, el que ya no haya más fallecidos, muertos, asesinados en Gaza. Y por eso hemos actuado con mucha prudencia. Ojalá haya más activismo de Naciones Unidas para que se logre el cese al fuego. Eso es lo más importante, como un primer paso. Y eso es lo que hemos sostenido nosotros. No estamos a favor de ninguna postura que implique agravar aún más el conflicto. Hemos actuado con mucha prudencia en ese sentido. Y ojalá, lo deseamos, de que se detenga la guerra, porque ya son miles de muertos, muchos inocentes. Niñas, niños, pero necesitamos convencer a los belicistas y seguir demandando el cese al fuego.